bueno para antes mi vida es otra revisada de dolores esta vez les traemos nada más y nada menos que a estos personajes directamente salidos de las bellísimas y preciosísimas películas de michael day y se trata nada más y nada menos que de steve main que existe muchacho de acá y esta exclusiva de toys aros que se llama school y tron bueno y ustedes se preguntarán por qué pusiste los dos bueno la respuesta pues obvia es que pues es un repitado no steve bain es el caballero que comillas vimos en pantalla en los pósteres promocionales comillas cierro porque en realidad este no tuvo ninguna aparición no y school y tron es en la película de transformers 5 pues recordemos que keith y la señorita esta que cuyo nombre no recuerda pues van a la nave donde está la tumba de merlin entonces pues mi keith se sube a la cara de school y tron y se pone como lo que se que tiene su carita como si se lo hubieran pues destruido pues es lo mismo no en fin pues ahora sí que esta línea también está bien de repintados y obviamente es la misma figura aquí como dato adicionales que school y tron más bien que es más bien si steve bain y school y tron están basados en el mismo tienen como parte del mismo molde y es cool y este es culto steve bain está basado en un concepto que en un concepto temprano de los caballeros de la película no sé es exactamente igual y bueno como sabemos verdad comparten el mismo molde somos a personas y que no importa porque vamos a poner aquí a este muchacho de steel bain muy bien vamos a ver qué trae steel bain vamos a acercarnos para ver qué onda para hacerle un classo bueno está en mi estilo 20 tiene su carita y es muy pintadita y toda la cosa no podemos observar ahí tiene mucho detalle y mucho detalle de pintura y este como que le pusieron que si le quisieron poner un acabado así como como rústico y con que está viejito y todo eso bueno en fin está hecho del famosísimo plástico duro y del plástico suavecito en las alas vamos a pusimos que están viendo plástico duro y plástico suavecito en las alas y obviamente son para que no se vayan a sacar un ojo en la espada aunque vamos a ver la espada que parece que está como pixeleada y es de plástico suave entonces pues si le sacan un ojo a alguien pues no le va a ver no le va a doler tanto no al igual que esto también es de plástico pues un poquito suave pero está rígido vemos el detalle en las piernas tamaño de locks podrán haber visto en las alas se pueden poner de esta manera voy a otra configuración donde las podemos poner aquí hacia atrás y no hay dios ya se ve más caballero ya se ve como va ustedes recuerden que mi superficie de acá pues no es tan estable como yo quisiera pero ahí está no? o sea se ve como más caballero ambos comparten la misma transformación y ahora vamos a ver a mi amigo Skullitron este en su modo dragón que también es una reverenda payasada que se lo hayan sacado de la manga porque pues todo el mundo sabemos como vemos la película los caballeros se fusionan y forman a dragón entonces ellos dijeron pues bueno como podemos vender a caballeros pues nos transformamos en dragón y sacaron este moldecito de dragón ahí se le ve su cara lo que les hablaba de este acabado como como rústico parece como cobre como cobre oxidado de parque viene acá así se ve por detrás básicamente lo que ustedes están viendo por arriba y por debajo es que Skullitron en su modo y también Steel Bane en su modo dragón pues estas son las piernas y pues lo que vemos acá son sus manitas bien están bien las figuras digo aquí nada más porque tiene la exclusiva de que esta es de Toys R Us y esta es la versión que todo el mundo bueno queremos suponer que pues va a salir aquí porque pues aquí nos traen en México como el burro y la zanahoria ¿no? que dicen que va a salir y no va a salir en fin bueno ahora vamos a a proceder a digo ya vieron como queda entonces vamos a pasar a a Skullitron a modo robot para que podamos apreciarlo porque pues este ya lo vieron es exactamente lo mismo de que les comentaba miren aquí tiene la la cara de dragón aquí está la cola entonces pues bueno bueno para transformarlo en robot a Skullitron digo porque como parte de esta review quitamos la espada que viene acá atrás ¿verdad? ahí separamos las manitas así en frente lo volteamos así lo tenemos abierto de esta manera entonces lo que vamos a hacer es levantamos esto hacia atrás acomodamos los brazos así y esta parte de acá atrás la la pasamos para acá esto así ahora aquí viene este ensamble de aquí entonces vamos a pasarlo para acá para que yo pase esto para acá lo baje y forme las piernas ¿no? ya tengo casi las piernas entonces nada más las enderezo subo la colita para rellenar ese hueco y de igual manera subo la cierro la boca de este monito la volteo para acá y así bajamos los cuernos y lo volteamos para acá ¿no? ahora que dirán ustedes bueno pues ¿qué pasó? vamos a bajarle la el torso se baja aquí ya vieron que se desliza lo bajamos así subimos la espalda acomodamos estas alas así para que no nos estorben ahí está y aquí esto sí es un poquito difícil de hacer más bien muy difícil hacer que estos postes encajen en estas en los huecos que tiene esculito entonces pues poco a poco hacerle así uno y el otro ¿no? digo este parece ser que ya cazó pero pues no canten victoria ¿no? tengan mucho cuidado con eso cuando tengan cualquiera de los dos caballeros que comparten el mismo molde ponemos la la espada y este damas y caballeros nada más que se logre parar ¿verdad? pues van a decir pues está como borracho este es Skullitron y vamos a acercarnos para que vean su carita que la tiene como derretida ¿no? ahí ya lo podrán observar que pues sí tiene su cara ahí como derretida tiene ese acabado como de bronce porque pues who cares a sus piecitos y es exactamente el mismo molde que comparte con mi amigo Steelbane como podrán haberlo ya notado ¿no? vamos a ponerlos igual es exactamente lo mismo aquí tiene unas unas letras Cybertroneras que se pueden apreciar muy bien y adentro de la caja de Skullitron tenía una tarjeta tiene más bien viene con una tarjeta que viene con un mensaje para descifrar con unas este es como una dinámica que tienen allá ¿no? sus jueguillos que sacan pues nada sin importancia la verdad ¿no? entonces pues exactamente es la misma figura el mismo molde diferente aplicación de pintura en ambos diferente cara en realidad si las figuras están buenas pero no es así como muy este wow imprescindible si se ven bien en mano pero yo pienso que por ejemplo aquí en Skullitron nos pudieron no pedir ofrecido un poquito más ¿no? todo el mundo tenía la esperanza de que ay no pues ojalá y que Takara saque alguna cosa nueva y tenga ¿no? pues no es exactamente lo mismo nada más exactamente lo mismo amigos nada más que pues le pusieron unas bonitas estampas a sus cajas para que se vieran japonesas pero bueno en fin tamaño deluxe están padrísimas la verdad si son fans de la película cómprelas a mí me gustaron bastante no me ofrecen mucho pero si se ven bonitas en la colección ya aproximadamente tenemos un video con todas las figuras de la película casi todas para que la vean y me echen la mano en comprarme una, dos, tres que me hacen falta bueno amigos yo me despido y los dejo con esta bellísima estampa de estos caballeros bueno sin más que decir de esta película nos vemos en la siguiente y en estas figuras hasta luego